Desde que te vi yo me fleché La notaste desde que llegué De tus ojos me enamoré Cuando me hablaste a las nubes me elevé No sé, ni siquiera qué dijiste Te puedo asegurar que el suelo me moviste De la nada pareciste Me volviste loco cuando sonreíste No sé en qué momento pasó, cómo empezó Pero algo en mí cambió Ahora soy adicto a tu voz Cuando me llamo pongo el altavoz Y me quiero perder contigo Llegar al amanecer contigo Sabes que aquí tienes más que un amigo Y si me dices ven, sabes bien que te sigo Desde que te vi yo me fleché La notaste desde que llegué De tus ojos me enamoré Cuando me hablaste a las nubes me elevé No sé, ni siquiera qué dijiste Te puedo asegurar que el suelo me moviste De la nada pareciste Me volviste loco cuando sonreíste Ven que te voy a invitar a bailar Sígueme, ya conozco un lugar Momentos así no se vuelven a repetir Coge tus cosas y vámonos de aquí Te lo pido, baby Te lo pido, baby Vete conmigo, nena Quiero conocer tu lado malo Aunque dudo que lo tengas Yo no sé si me convenga Pero voy a mí Y espero que no me detengas, nena Aunque te conozco apenas Siento que vales la pena Damos el mar bajo las palmeras Tómeme de la mano y porfa dime que te quedas Desde que te vi yo me fleché Me fleché La notaste desde que llegué De tus ojos me enamoré Cuando me hablaste a las nubes me elevé No sé, ni siquiera qué dijiste Te puedo asegurar que el suelo me moviste De la nada pareciste Me volviste loco cuando sonreíste Ven que te voy a invitar a bailar Sígueme, yo conozco un lugar Momentos así no se vuelven a repetir Coge tus cosas y vámonos de aquí Te lo pido, baby Te lo pido, baby No se vuelven a repetir No se vuelven a repetir Si es lo que Schwierce No se vuelven a repetir No se vuelven a repetir No se vuelvenan a repetir Hay variantes, cabrón, cabrón No se vuelven a repetir Y aunque las hará Tforeским, mañana No Sai substances y dones a repetir No se permanece No es un lugar No se vuelven a repetir Gracias.